Otra ruptura para terminar este 2022. De verdad, qué difícil este año. Ya no creen en el amor ya. Esta vez el rompimiento viene desde España y se trata nada más y nada menos que de Aitana y Miguel Bernadeu, quienes finalizaron su relación tras cuatro años juntos. Sí, así como leyeron. ¿Ya para qué el amor ya? El amor no existe. ¿Cómo están amigos? Soy Mayra Zunini y hoy te traigo esta noticia que te romperá el corazón. Aitana Ocaña, de 23 añitos, y Miguel Bernadeu, de 26, han dado por finalizada su relación según la revista Lecturas de España. Y eso que la primicia hasta llegó con fotos, ¿ah? Lástima que no llegue a la revista acá. Según la revista, tras un año de convivencia, Miguel ha regresado a la casa de sus padres. Sin embargo, lo que Miguel no se acuerda es que Aitana compró una casa cerca a la de sus ex suegros, o sea que ahora serán vecinos. De repente vuelven y renace el amor. Todavía tengo fe. Además, Aitana se llevaba muy bien con los padres de Miguel. Lo que más ha sorprendido a los medios es que este fin de la relación se da a días del estreno de la serie que hicieron para Disney, llamada La Última. Ahora, puede que actuar juntos no ayudara a su relación. Aunque, según los testigos y los medios, dicen que para hacer esta película, Miguel tuvo que dejar muchos proyectos de lado y era muy difícil también coordinar las grabaciones con Aitana debido a presentaciones que tenía ella que cumplir. Sumado a esto, se veía muy poco debido a su pretada agenda. No trabajen con sus flacos, ya he dicho ya. Los medios, para meterle leña también a esto, dijeron que durante la conferencia de prensa de la serie veían a la pareja un poco distantes e incómodos e incluso, incluso casi ni se hablaban. Algo que sí puedo decir es que he visto las entrevistas que fueron parte de esta promoción y sí los vi como que bastante incómodos. No sé, ustedes vean las entrevistas que están en YouTube y cuéntenme qué piensan. Y bueno, pues así es el amor, amigos. Algunos duran, algunos duran más tiempo, otros menos tiempo, algunos no lo encuentran, como yo. No se olviden de darle like a este video y suscribirse a mi canal. Es que me encantas tanto si me miras bien torando. No se olviden de darle like a este video y suscribirse a mi canal.